Para responder esta pregunta necesitamos comprender las características de la gran minería del cobre y en segundo lugar los efectos que ha generado esta actividad en los lugares en los que se desarrolla. Chile tiene una economía basada en la explotación de recursos naturales y desde el siglo XX ésta se ha centrado en la gran minería del cobre, por lo que diversos centros mineros de este tipo se concentran en el norte del país. La gran escala de la producción cuprífera ha impactado en los territorios cercanos a las empresas, afectando el medio ambiente y a las comunidades del entorno. Debemos considerar también que esta actividad requiere una gran cantidad de agua para desarrollar sus procesos productivos, por lo que uno de sus efectos ha sido lo indicado en la opción D, la disminución del volumen de agua disponible en las fuentes hídricas cercanas a los yacimientos.